Muy buenos días a todos y a todas y un saludo especial, como siempre, a quienes siguen esta convocatoria de prensa a través de las redes sociales. Hoy es un día importante. Desde el Partido Socialista queremos agradecer el ejercicio de responsabilidad, de prudencia, el esfuerzo que malagueños y granadinos han hecho durante esta semana, lo cual ha permitido que, a partir del lunes, estas dos provincias andaluzas al completo accedan a la fase 1 del proceso de desescalada con todas las garantías. Creo que es una muy buena noticia y, por tanto, hay que agradecer este esfuerzo a los ciudadanos de Málaga y de Granada. También a los profesionales sanitarios de estas dos provincias por su dedicación, su entrega y por demostrar que el sistema sanitario público andaluz sea capaz de responder ante posibles rebrotes del COVID-19 y ante cualquier necesidad de atención sanitaria que tenga la ciudadanía. Lo hemos dicho muchas veces a lo largo de estos dos meses ya de crisis sanitaria, el esfuerzo es impagable, el esfuerzo de los sanitarios, de los trabajadores socios sanitarios de Andalucía es impagable y, por tanto, este es un buen momento de nuevo para volver a pedir al Gobierno de la Junta de Andalucía una retribución extraordinaria que compense el extraordinario también esfuerzo que estos profesionales llevan haciendo durante esta crisis. Queremos trasladar a la opinión pública una vez más que el Gobierno andaluz no ha hecho público los informes que avalan la seguridad y la protección, en este caso de Málaga y Granada, los que envía al Ministerio para avanzar en las fases de desescalada. Una vez más, el Partido Socialista, el principal partido de la comunidad autónoma, el partido con mayor representación parlamentaria en el Parlamento de Andalucía, que lidera la oposición, que gobierna más ayuntamientos que nadie en nuestra tierra, ha conocido algunos datos del informe, desde luego los más importantes por los medios de comunicación. Sin embargo, el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno, que se ha reunido ya en ocho ocasiones con el presidente del Gobierno de España, con Pedro Sánchez y con el resto de presidentes de las comunidades autónomas, insiste en pedir más participación y, bueno, llega a llorarle, y permítame la expresión, pidiendo a Pedro Sánchez que le dé su lugar a Pablo Casado, al líder nacional del Partido Popular. Hay que recordar que en Andalucía el presidente de la Junta se ha reunido una sola vez con la líder de la oposición al principio de la crisis y, desde entonces, ha habido una sola llamada, una, del señor Moreno a Susana Díaz y para un tema distinto de la gestión de la crisis. Es decir, piden una cosa en Madrid y hacen justo la contraria en Andalucía, algo muy habitual, por otra parte, en el Partido Popular. No entendemos que se pida esta cooperación, esta lealtad con la oposición, con las comunidades autónomas, que existe, que existe, mientras el Gobierno andaluz lleva ejerciendo lo contrario a la transparencia desde el inicio de la crisis. Nosotros defendemos, lo hemos hecho, desde el principio, que los informes que afectan a la salud y al normal desarrollo de la vida de la ciudadanía deben ser públicos y transparentes. Por eso, exigimos una vez más al Gobierno andaluz que haga públicos sus informes cada vez que solicite que Andalucía avance en el plan de desescalada. Nosotros entendemos que conviene, es una cuestión de utilidad, que los andaluces conozcan en qué base su Gobierno las solicitudes de que la comunidad autónoma avance en este plan de desescalada, en qué criterios, en qué datos basa estas solicitudes el Gobierno de la Junta de Andalucía. Es una cuestión de utilidad. Cuanta más información tengan los ciudadanos, desde luego, los ayuntamientos, con toda seguridad, será mejor para todos y se evitarán sorpresas desagradables. Los andaluces no merecen el comportamiento que está teniendo el Gobierno de la Junta, teniendo en cuenta el ejemplo que está dando la ciudadanía en su conjunto, desde que se decretó la alarma en todo el país y los sucesivos estadios por los que hemos atravesado desde entonces. Nosotros pedimos al señor Moreno que abandone la carrera por demostrar no se sabe muy bien qué, por llegar no se sabe muy bien a dónde en cuanto a la gestión de la crisis y, desde luego, que abandone la confrontación con los demás partidos. Siempre hemos dicho que, en la gestión de una crisis tan importante, la mayor, la más grave de las últimas décadas, la unión entre todos debiera ser una cuestión indiscutible. Sin embargo, el señor Moreno, la Junta de Andalucía, se ha dedicado a confrontar con el Gobierno de España, con la oposición, para no sabemos muy bien qué, porque los ciudadanos saben perfectamente y toman nota de lo que estamos haciendo cada uno. Más allá de ayudar a su líder nacional en una carrera sin sentido, no se entiende esta actitud del presidente de la Junta y del Partido Popular. Porque, desde luego, esta semana se ha puesto de manifiesto todo esto que estoy diciendo de una manera más clara, si cabe, de lo que venía ocurriendo desde hace dos meses. Esta semana ha quedado muy claro que el señor Moreno había diseñado un montaje para confrontar con el Gobierno de España en relación con que Málaga y Granada no accedieran a la fase 1 hace una semana. Ha utilizado a estas dos provincias, al conjunto de la comunidad autónoma, para atacar al Gobierno de España, haciendo daño a la marca Andalucía. Ya dijimos entonces que era muy probable que las circunstancias técnicas y sanitarias permitieran que una semana después estas dos provincias accedieran a la fase 1 como ayer reconoció y anunció el Gobierno de España. Entonces, ¿a qué ha venido una semana de confrontación, de insultos, de poner en tela de juicio que las decisiones del Gobierno estén basadas exclusivamente en garantizar la seguridad sanitaria de la ciudadanía? ¿A qué ha venido eso? ¿Al afán estrictamente por confrontar y por atacar a Pedro Sánchez y al Gobierno de España? ¿En que una decisión importante, como era rompía el mantra, acababa con el mantra, de que aquí las cosas se estaban haciendo mejor que en ningún sitio? Son preguntas que el presidente de la Junta de Andalucía debiera contestar porque se las hace la ciudadanía en la calle. Los andaluces y las andaluzas todos queremos avanzar de la manera más rápida posible, en la desescalada, pero básicamente de lo que están preocupados es de que la pandemia no avance y que tengamos garantías sanitarias para hacer lo que se estime por parte de las autoridades sanitarias. Todo lo demás es un montaje, uno más, de los que diseña el señor Moreno desde el Palacio de Santelmo. No sería más útil que el Gobierno andaluz se pusiera las pilas y tuviera ya un plan en marcha, ya en marcha, para impulsar el sector turístico, clave para la economía de nuestra comunidad autónoma. Hay 84 millones de turistas esperando encontrar un destino seguro en España. ¿No sería más útil que se invirtiera, que se pusiera en marcha un plan que demostrara que nuestra tierra es uno de los destinos más seguros de Europa, en vez de confrontar y poner en tela de juicio eso y hacer daño a la marca Andalucía? Hay territorios que son competencias de Andalucía, como el Algarve, la vecina Portugal, Canarias, Baleares, que ya están aplicando incluso nuevas tecnologías para garantizar la seguridad en las playas. Nosotros no tenemos noticias de que en Andalucía, desde luego, no se esté haciendo, no se está haciendo, pero que haya algún plan para el futuro. Queremos saber si eso es así y si no exigimos que lo sea. Parece que el señor Moreno anda más pendiente del barrio de Salamanca o de la calle Génova, donde tiene la sede del Partido Popular Nacional, que de las cuestiones que afectan a la ciudadanía de Andalucía.